¡Gracias! ¿Quién se tiró a esa chica cuando aún era tu novia? ¿La querías? ¿Y por qué lo hiciste? Hemos recibido una petición de los alumnos con 270 firmas recogidas. Quieren que John se cambie a otro instituto. No tendrías que haber vuelto a casa. ¡Cóllate! ¿Qué sentiste? No sentí nada.